Y hablando de otro tema que tiene que ver con la seguridad y el estado, Tania, pues hoy hubo conferencia de prensa del vocero de seguridad en Tamaulipas, y bueno, él nos refiere acerca de lo que ha pasado, ahora sí que la síntesis de cómo va la situación del desplome de una iglesia allá en Ciudad Madero. Sí, exactamente. Había cuatro personas se mantienen hospitalizadas, tres estables y una más que está grave, y bueno, pues les deseo que ojalá que la persona que está grave se recupere pronto. Este caso es una niña de 10 años que desde el momento del accidente, pues sufrió graves lesiones en los tendones del brazo izquierdo, y qué bueno, pues su condición se ha mantenido en este estado desde ese día. Vamos a ver lo que dijo el vocero. Bueno, también entre las cosas que... Sí, al día de hoy tenemos todavía tres personas hospitalizadas que están estables y una persona que está todavía grave. Son cuatro en total de 60 lesionados, y bueno, pues esperemos que pronto se recupere y que la persona que esté grave siga mejorando. Y bueno, también le preguntaron sobre cuáles han sido los avances en la investigación de este lamentable caso, y dijo que aún la Fiscalía, en coordinación con los expertos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, continúan en la investigación para determinar las causas del colapso de esta iglesia, ahí como lo hemos estado reportando desde el primero de octubre, lamentable este caso. Y dijo que aún se mantiene personal de la policía estatal en la zona en vigilancia, pero que en cuanto existan los primeros resultados los va a dar a conocer a través de los medios oficiales del gobierno de Tamaulipas. Y de género entre sus choferos, y como ese hemos preparado también. En relación a los estudios, los materiales que utilizados en la construcción de Tamaulipas, ¿cómo pudiera dar la actualización? Sí, Alfredo, muchas gracias. Pues sí, al día de hoy tenemos todavía tres personas hospitalizadas que están estables y una persona que está todavía grave. Son cuatro en total de 60 lesionados, y bueno, pues esperemos que pronto se recupere y que la persona que esté grave siga mejorando. En cuanto al tema de los estudios que se están realizando, efectivamente, expertos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas participan en esos estudios, y la Fiscalía General de Justicia continúa con la investigación. Elementos de la policía de investigación mantienen presencia en el lugar, y peritos especialistas siguen realizando los trabajos para determinar el peritaje. En cuanto se tengan los resultados, ya podemos estar informando de estos resultados. Gracias. Gracias. Alfredo Uballe. Ya. Arturo Morales, perdón. Y bueno, ese fue el reporte de este caso. Todavía no se conocen las causas. Obviamente se debe integrar una investigación profunda sobre qué fue lo que pasó, que provocó que toda la iglesia colapsara. Y bueno, pues, ojalá que los heridos. Tengo entendido que hay un joven que todavía va a ser otra vez intervenido quirúrgicamente, pero que esta cirugía no es tan grave como la primera que le realizaron, y que es probable que en los próximos días, pues, se ha dado de alta del hospital. Él permanece en el hospital del IMSS. Así es que, bueno, pues, vamos a darle seguimiento a este evento tan lamentable que ocurrió acá en el sur de Tamaulipas. Así es. Lluvias por allá por el sur. Tania, ¿qué es lo que se ha visto en estos días? Porque ayer transitábamos parte del norte del estado y sí, totalmente nublado. Sí, aquí también ha estado muy nublado, pero no ha habido lluvias. Entonces, realmente, esta es una zona donde casi no llueve, contrario a otras regiones del estado. Y bueno, pues, esto también es una afectación importante, sobre todo al sistema lagunario del sur de Tamaulipas, que se comparte entre Tampico, Madero y Altamira, que es fuente de captación de agua potable para las poblaciones de estos tres municipios. Así es que, bueno, las autoridades habían indicado a inicios de este mes que probablemente tendrían que recurrir a procesos de bombardeo de nubes, aunque esto todavía no se los autorizaron. Así es que está todavía suspendido y no se ha dado a conocer más información sobre esto, porque realmente solamente está nublado, pero no llueve. Así es que, bueno, las autoridades habían indicado que no se los autorizaron.